Música Ella nace el 26 de septiembre de 1968 Esta es músico, trombonista Esta dominada más instrumentos Pero Agüe, esta farandulero Nosso bepapia, agua y noche Corredoran, dentro de su partú Nosso begunjice, queda con nosotros Hey Chiqui Voy a visitar mi Kiko de Nero y 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 de Nero Mira el buen Kiko de Muta que es bueno Ah, mi hermano, mi hermano Cuando bien me visitaba Voy a tener que ver un bril en mi hermano Y de Nero y de Nero y de Nero Voy a tener que ver un bril en mi hermano Y de Nero 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 Voy a tener que ver aquí Mi Eye Optical Para tener un vistazo Mi Eye Optical Antes de opticar en Tiana Tame de WoWo Medi presión de WoWo Constata catarata Trece todo tipo de bril Trago ZFK Rebajo para AFVW y ACU Mi Eye Optical Telefón 717 8815 Y 795 80815 ¿Puedo mirar de buena manera, mamá? No mamá, hay optical. Hay nada, vamos a estar. ¡Suscríbete al canal! 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 Con la voz en la voz de Glen & Friends y en un poco de ningún profil. Cuando se acuerda, no me amaba en la voz de Glen & Friends. Cuando los años 10 años, cuando se acudió a Glen & Friends, la voz en la voz en la voz de Aquino, se acuerda a la voz de la voz de aquello, se acuerda a la voz, se acuerda a la voz, y a la voz. Sí, es un job. Correcto, correcto, pero no me amaba en la voz de Glen & Friends, Tocando en una fiesta. No, 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 no. No, 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 no. Si. Después de un año, solo de un año, voy a meter más allá. Después de un año, ¿qué es esto? Bueno, ahora llegamos, ahora llegamos, ahora llegamos en el rincón, vamos a pegar con cariño, voy a pegar con cariño, en el rincón, voy a pegar con cariño, entonces, fue de nada, pero comenzó así, ahora es ambiente de criollo, ya hay tiempo en mi, no sé, más allá de criollo, pero es un ambiente de músico, que me conocí de boneiro, muy popular. Ahora, cariño, voy a pegar con cariño, entonces, un día me tené un piano y me dijeron, me dijeron, mi dijeron, pero en mi dijeron, entonces, me dijeron, que siempre me agradezco por eso, por eso, me dijeron, y me dijeron, y me dijeron, un buen instrumento, pero para mí, me dijeron, y me dijeron, y yo, y yo, después de casi, que me dijeron, 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 y te dijeron, y yo, y me dijeron, de una manera, en otro lugar, por ejemplo, por eso, en mi dijeron, en la final de mi dijeron, pero cuando tenía que existirla, creo que era un año con mi dijeron, No sé cuánto es durar, pero no hay tiempo. Ya, hay tiempo, tres o cuatro tocar. Ya, hay tiempo, tres o cuatro tocar. Y sin ti acaba, y sin ti acaba. Y con la asistencia también, la fiesta, tres o cuatro tocar con él. Dos días es actividad que está en un día de, el segundo día de Niquiboco. Entonces me prometo que está acá en el parque de la Langra Arena. La Langra Arena. Entonces, después hay... Lo cual es... Quiero decir, el aumento de auto de Live FM. No sé si también me dedos acá. Después estoy con una fiesta privada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me acuerdo con tu confianza de pagar. Después tu confianza privada. Después no sé de Tumba, ¿qué pasa? Después de Tumba... El Tumba no existió, pero... Tu vales que no existió. Pero ni arriba y carroza de Tumba. Y me acuerdo, ni camino para andar, y ahora aquí. Ya te lo haces a tocar. Sí. Pero comienzo a tocar con el son moneriano también. Y ahora más sí. Según que el son moneriano me tocó cinco o seis tocar. Entonces me prometo que estaba con Arnelis Orquesta en el Magazine Ray. Sí, correcto, correcto. Después no se toca de manera un, dos, tres bien en una fiesta pagada. Después, quiere convidar la din. Correcto. Costa, pero... Pero ¿cómo a mí de Etenpi, en la revista, en fiestas en comerciaciones? ¿Cómo a mí de Etenpi, en diferentes géneros, en diferentes bandas? Por ejemplo, el comeback, el ritmo combinado, ¿qué es la mirada? ¿Es la mirada de Etenpi, en el tiempo? En realidad, cuando es la mirada de Etenpi, hay una mirada de interés en el abonero, pero tanto para los criollos. Para los criollos, ok. Sí, pero en el rincón hay diferentes actividades, por ejemplo, en el mundo hay un simón follo, un simón cariño. Entonces, ¿qué es la mirada de Etenpi, en la revista, por nada? ¿Puedo pagar? ¿Qué es la mirada de Etenpi, en la revista? ¿Qué es la mirada de Etenpi, en el camino? ¿Qué es la mirada de Etenpi en el camino? ¿Qué es la mirada de Etenpi, además? ¡Sí! Pero, por ejemplo, de un buen tiempo. El tiempo es... pero últimamente, por ejemplo, es un buen cambio de nuevo. Comenzamos a sentir falta de... No es igual que me metan a mirar para ver cómo me metan. Sí, correcto. Por mí, dime por mí. Y me llamo cuando está con montañas más en la cerca. No, no. El grupo está mirando más cerca de montañas más en la cerca. Sí, correcto. Entonces, tengo un concepto que me quiere de nada. Entonces, a mitad me quiere, pero vamos a comenzar con piquenica. Vamos a comenzar. Pero los músicos comenzaron a comprender que esta. Están con mi fiesta tan solo para el cual como entrada. Esto es duro para mi fiesta. Ahora me voy en la dirección. Pero, Giovanni, si tú el músico piensas de manera que el músico está pensando. Cuando se sale en casa para, por ejemplo, menos de 100 dólares. Un buen instrumento que está en casa para grabar. Es una persona de la banda, pero también para el promotor. Ahora voy a ver si el promotor me queda 2 mil dólares. Es un buen instrumento. Ahora, el trabajo es un buen instrumento. Es un buen instrumento. Es suficiente entrada para pagar. Pero no se llega nada. Es un buen instrumento. Ambiente criollo. No se llega nada. Pero concierto no. De manera, por ejemplo, que yo veras o si me relajaste. Bueno, no estoy llegando. 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 No voy a coser entre otras ganas y otros. No. Por ejemplo, la masa desde el Highlanders con Trocaderos. Así es. Cuando llegamos a ver el lugar de tiempo, pasamos al lugar de tiempo y nos hicimos Wnyk Boyz, pasamos a ver, Wnyk Boyz tocando. Yen yen. Wnyk Boyz, movemos a tocar y estirando. Sí, sí. Entonces esta. Estamos en Corumbián con Erzel, que nos tocamos en Chaparral. Entonces, yo soy un amigo de Francia y Adacence. un set, a ver el lugar, era hora de ir siempre a esa, el lugar era rap, hora de ir siempre a tocar. Nada, nada, nada. Así es el ambiente está, es como si no es un papi DJ, pero lo que nos papi es el ambiente de ritmo combinado, el comeback, el tiempo ya estaba teniendo, la asistencia estaba teniendo nada, pero al estar con el lugar aquí, el que me dice, el ritmo combinado. El ritmo combinado, el ritmo combinado, el ritmo combinado, el ritmo combinado, el ritmo combinado. yo no tengo mucha gente con ellos pero cuando la gente ha visto la gente, yo solo la gente ha visto la gente con su constelación su brazo, su tremendo brazo pero cuando me respondo a una gente que está bien y esta la gente es una buena visita un buen rey de luck pero Pero, a través del tiempo, yo estaba hablando de mí mismo en Fenty también. Entonces, según AMI, es el tiempo que AMI toca en Fenty, según AMI, entonces. Fenty es donde se enfrenta más popular, no de más gustar, de más popular. ¿Qué diferencia? ¿Más popular? No hay nombre. M.J., que tú ya conoces, Michelangelo Martínez. Tiene Cappella Cirino, tremendo cantante. Nosotros tenemos Ron Martes, Cabibini, Aruba, Bulería, Coutureí. Entonces, considera un front, sino un front... Basta pecho. Basta popular. Sí. Al contrario, es el front con el equipo de G.C., 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 Alberto, Gerard, y otro que está tocando con G.C. también de frente. Es el front con el equipo de G.C., 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 G.C. Pero ya es el tiempo que el front, como se llama, es el front popular a Bini. Es el COVID, el COVID de una manera muy antigua. Es el Fiesta en la Umbrella. Es el Fiesta en la Umbrella. Es el Top de la Umbrella. Es el tiempo de un día de la Poneira, con el motocicleta, es el Fiesta en la Umbrella. Ustedes quienes conocen así con ellos son Fiesta Con gente y as商as, saben Dios, tienen que conocerlos pero todas las Fiestas son councilvale de Time, ahora que hay actividad en Buneiro, pero si nos viene aquí arriba, vamos a poner con una fiesta plena, si hay actividad en Buneiro, no está llena, no está llena, Antón. ¿Qué pasa ahora aquí? ¿Fentí? 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 Tenía... tiene un sistema. ¡Un sistema verano, un sistema muy bueno! Tú para llamar a banda un proyecto. Pero antes de hacer eso, lo que le oraciones tiene que la dirección de este proyecto, porque es algo bueno. La semana pasada de mescoltada con el proyecto de Fentí, el sistema de proyecto y el front, y el front, y el front, y el front. Y me sentí a decir... Me sentí a decir a la manera que quiero... Para funcionar aquí, ¿no? Si, me sentí a decir a la cuesta, con el entrenamiento, con el uniformamiento, con todo lo que está ahí, para tocar un viaje para la luna y va, entonces me vuelve a ver la mentalidad de que me sale a mi casa menos de 100 dólares y me quiere música y me empieza a mirar la música más como algo que me hacía de corazón y me trajo el mercado para ir a mi casa y parte como si me quedó en el mercado uno que está en el mundo y me trajo el mercado que lo tengo ya que no es lo que compran nos compran tenemos un mercado que toca que toca, correcto la cultura es para que lo que sea con el conocimiento que lo tengo así es nos está comparando con un lugar de 22 milenios es 22 milenios y tenemos tenemos diferentes generaciones que tenemos un grupo europeo olandes con la mayoría de las fiestas de las fiestas pero no está en el lugar tenemos un grupo de latinos que tenemos un grupo de un grupo pero ahora tenemos un lugar tenemos un grupo de de un grupo de de un grupo de un grupo de un grupo de un grupo el que el grupo es el el cinco Si se Cuando tocó planeaba, in un lugar pimentado intuitive. Cuando tocó en el cuarto no convenía, luego acababa en el cuarto no � entrepreneurs. Adiós. Con algún ed observación para 5 minutos subió en la batalla. Con el 서cad en el cuarto y para dejarlo. Sobre whatever el tratamiento de insectos se convierte en el primer motor, pero también tiene otro factor de un rol porque es el factor de una parte que se me dio dos semanas de mi programa la radio tanto se me hizo un coche opi opi interesante el abismo a que si bote un banda si bonotín producción propio el chance to opi chiquito cubota una banda con una buena popularidad un buen mercado para que se mueva a la gente entonces me interesa es un factor pero hay una banda que no tiene producción si pero la producción no dura mucho tiempo pero hay cosas y cuando comienzan a la gente y dejen de la radio también que tengo que promover el sacco, pero hay una cosa también, entonces me gustó el sacco de ahí, si me gustó el sacco, el sacco de Alvin, Alvin Barthes, una pieza, ¿cuándo es la pieza de mi barbie? ¿Es un sacco último ahí? Sí, ¿cuándo es la pieza de la pieza de mi barbie? Sí, sí, sí. Entonces, vos vienes a promover cosas muy buenas, él promueve cosas de la pieza de Jimmy Barthes, además de ves cosas con los públicos, en el canal de Atayama, todo el día me pide, me pide. De mi programa de comeback en Atayama, me pide pee, sí. Si, de saco el comeback de tocar, ahora está jugando en Atayama, ahora está jugando en Atayama, A mí no sé, pero es como si la pegaste hasta en el corzón, en el pieza ahí. Pero es una zona en el corzón. Entonces, tengo cierta estrategia que puedo usar para pegar una pieza. Correcto. Para pegar una pieza. Para pegar una pieza, para pegar una pieza, para pegar una pieza, para pegar otra pieza, para pegar otra pieza, para pegar otra pieza, para pegar otra pieza. Pero me gustaría saber, Iván, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Para pegar otra pieza, por ejemplo, Magic Sound. Magic Sound, según Ami, se nota así, me asiste analizar porque de mí no arrasé ninguna banda de Moneiro, que había más producción de Magic Sound. La mayoría de las personas en el tour de la Berajit. Sí, correcto. Lo que pasa es que el Magic Sound me tocó ahora aquí. El cantante de Magic Sound, el cantante que yo no conocí. Pasó el tour de Abirajit. Sí, correcto. El tour de otra banda con el bonero y el portabatatín. Nunca he mencionado el nombre. Pero me aseguró que cualquier otra banda, es muy bien ahora aquí. Muy bien. Y a los jóvenes que tienen 20 o 25 años, no conocí la banda para decirlo, no conocí la banda. No conocí el Magic Sound para decirlo. El cantante toca constantemente. Dona Lola. Constantemente. El cantante toca. El cantante toca. El cantante toca. Correcto. El cantante toca con la propia producción. Correcto. Pero la otra banda está en el M, la radio también. El DJ Thor. ¿Cómo voy a mirar? Sí. Só si no toqué. Sí. O sea, yo toqué, pero no toqué un vial, dos, tres viales, después no toqué más. Pero me aseguró que tiene un factor. Me sabe cómo es el factor sueldo. Si nos mira. Luis Moga. Dos años seguí, él va a dar dos hit duros. Primero, la mitad manda, después con el piscador. Hay que leer un de tres hitos, comenzar a ver un hit, con el pueblo, no comprender. Eso es lo que él canta, de la judicia, que va a ir a Brasil, etc. Para mí, es un cantico. Hay, es un cantico, con un mercado más grande, más baronero. Un buen hend, con una fantasía, para atrás. Es una película de cantico, pero hay una historia real. Pero luego, nos vemos en la mitad manda, con un piscador. Dos canticos, con un buen. Todos los canticos, todos los canticos, todos los canticos. Pero luego, hay un tren de piscador, y hay un cantico, que no hay un cantico. Por ejemplo, yo de Almair, con un cantico, con un cantico, con un net, no hay un cantico, en la mitad manda, con un cantico... es lo primero, es lo primero. Nuestro corazón sosegar, sosegar es un buen cantico. Sosegar es un cantico, un cabello, hay un cantico, y el cantico. Pero, ¿qué es lo que hace? Pero lo que hace, es lo que hace, es lo que hace, es lo que hace, es lo que hace, de Almeida, y el cantico de Almeida, y el cantico de... de diferentes tiempos que se sossegan, producen un nuevo propio cubo de la vida y los pueblos tienen ganas de decir, si no te dicen nada, ¿como me manda la radio? Me grabó un cantito live de otra banda, me mandé la radio, uno, la popularidad por la banda, Sí, porque está siendo una banda popular. Lo que por eso vamos a compreender de Dios.. Cs días o cierta manera? Esa banda empieza a grabar. Esas son son son, el cantito es popular. Deja, si que empieza a grabar. Mal la forma, no estrellas, no estrellas, la gente era popular Sea que el qué tan viejo... Todo LO. Pues si no has hecho lo que tiene hay otros然es. es el factor de con caro fiesta en la vida que hace. Nosotros bienvenidos a G.C. y Riversey. Nosotros bienvenidos a un corte comercial para permitirnos para que nuestro bien no se consigue analizar parándola aquí en Buenos Aires. Gracias, G.C. Hey, Chiqui. Voy a visitar mi Kiko. Tengo un corte comercial aquí para nosotros. Mira como Kiko está aquí abajo. Ah, mi brother. Cuando vierme a mi sábado, voy a ir a comprarlo, mi brother. Que día para sí, amor de Dios. Voy a darme una tinta optica para nosotros. Voy a ir a buscar aquí. Mi Eye Optical. Para que no viste? Mi Eye Optical, antes de la Optica Antiana, también de huevo, mi depresión de huevo, constata catarata, traje todo tipo de braille, traje ZFK, rebajo para AFVW e ACU. Mi Eye Optical, teléfono 717 8815 e 795 8815. Para que no viste de buena manera, mi? Mi Eye Optical, ahí no me está. Magic Grail. Siente la diferencia cerca de nosotros. Gril al Carbón. Con un millón gril aquí en Boneiro. Un lugar familiar cerca de nosotros, por comer y disfrutar de la familia. Tenemos un área privada para la fiesta disponible. Abril de Jara Són para el domingo, fue de 14 de la tarde. Y también con los Cat's Corner con Bonser y Pool. Todo es aquí en Magic Grail, en Terra Coral. Magic Grail, 785 9802. Siente la diferencia. Música 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 me voy a hacer un poco de la tierra, pero me voy a encontrar un poco de la tierra. Solo para comprender el mercado de Buneiro, la banda no es de Buneiro, no, no, la banda no es ya, ahora no es bien. Por ejemplo, una banda criollo, no me explicaba que la criollo tocaba con amor, con el corazón. No tocaba la Cobra. No. La banda A cobraba 450. Con el sonido? Con el sonido. Un banda cobraba 450 sin el sonido. El sonido a cerca de una banda así, pero paga 600, en el 1000, en el 1050. Y yo soy un músico, cuando tocaba una banda criollo, y tocaba una banda de ritmo como en Off The Comeback. No. 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 De como? Por el suelo. No. Por tu? No. No, no. El 221. No. Si. No. No. Según mío, es parte de la entrada para determinar cómo está, cómo gasto. Si es criollo, tenemos 300. La banda no criollo, tenemos 50. Y la música, cuando toca criollo, me parece que comprende cómo era. Puedo poner más en el corazón. No puedo poner más en el corazón, pero no puedo decir que no puedo entender. No puedo entender cómo tocar. Es como un músico. Si no puedo escuchar, no puedo escuchar el ritmo. No puedo escuchar el brazo. Si no puedo escuchar el brazo, no puedo escuchar. No puedo escuchar el brazo. Pero sin brazo, el brazo cambia. A mí me parece que depende de nosotros. Correcto, correcto. Si no queremos agradecer a hablar de la banda, un picnic de 14 a la tarde, cada día, cada día, cada noche, no entiendo nada. No puedo escuchar el brazo. Si no puedo escuchar el brazo. Pero la banda no se puede escuchar. Pero todo el mundo se puede escuchar. Sí. Pero todo el mundo se puede escuchar. En el corazón hay una regla. Que una banda no se puede escuchar sin una banda local. Aquí no hay una banda de promotores. Pero me gusta la banda local. Si la banda local no tiene nada. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Pero si no me gusta la banda local, no me gusta la vida. No crece nunca. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Esa es la situación de FFEL. Pero también hay un fenómeno. Un poco de cosas que también me compro. Con los fanáticos que también me gustan. También hay fiestas. Un bar de Jafó, por ejemplo. También hay una canción. Entonces, no hay algo que van al local. El pan de Bonero toca mucho. Mucho. Una hora. Es una hora. Porque, por ejemplo, Es un hombre. Se puede escuchar una canción. ¿Tú te escuchar una canción? No sé. Una vez. Te escuchar una canción. Se escuchar una canción. No hay reclamos. Ya. Te escuchar mucho. Te escuchar una canción. Te escuchar. Te escuchar. Nosotros habíamos con otra dirección. Nosotros habíamos con otra dirección. Te escuchar. Ahora, cuando te vas a ir a la fiesta, te vas a ir a la fiesta. Si te vas a ir a la fiesta, te vas a ir a la fiesta. Vamos a ver. No estás... No estás... No estás... Esta es una situación... La gente empieza a buscar una solución. No te vas a hacer. Pero me vas a buscar una solución. ¿Dónde está la solución? Cuando te vas a ir a la fiesta, te vas a ir a visitar diferentes sitios. Entonces, la empresa, tu vas a ir al lugar, pero no te vas a ir a la fiesta, no te vas a ir a la fiesta. Pero ahora, con un precio alto. Ahora, la empresa, la empresa de cobró $2,000. Pero, aquí cuando está, me da pena. En mi cabeza. A mí también es banda más, pero tengo, por ejemplo, a veces diez un músico, diez dos músicos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Cada uno de los músicos no tiene familia, no tiene primo, no tiene hermano, no tiene... Es banda más también me quiere hacer un fan club con la cara, con la cara, con la cara. Sí, sí. Sí. Pero ahora esta fecha ya tiene tiempo. Ah, ya no tiene todavía, sí. Sí. Ya no tiene todavía. Sí. Entonces, esa es la ayuda que no tiene que querer. Sobre con... Pero si tiene gente para atrás, entonces para... Pueden cubrir la fecha. Es fanático de cubrir la fecha. Pero según me... Me prometo acá que soy monariano también. Sí. Sí. Es fan club. Sí. Sí. Es fanático de cubrir la fecha. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. 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 Había una track de 200 y 200 en la track de 2 y 300 en la track de 2 y también un snowball efecto después de haber algo grande. Correcto, correcto. Y con, porque aquí estamos ahí. Nos tiempos están llegando. Aquí estamos. Si. 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 Entonces tenemos un software que hay un teléfono. Esta pas atención con él, pero mixto, nosotros hablamos, lo que apres Ổ Links son algunos dirigentes de los links, ellos hacen ahí. Luego mistakes estamos hacia. pero para entrar en el lugar, lo que me gusta, si me gusta un trabajo, si me gusta un poco, si me gusta un trabajo, si me gusta un trabajo, pero no me gusta, no me gusta, una banda grande no lo vivo, y creo que tengo una cuestión de hobby, con Bob Ryan, un art hate, un 50, 70, si me gusta un poco, si me gusta un poco, tengo un programa a mes, de ley, si me adapte a buen precio, voy a tocar ya bien, ya sabas, ya domingo, voy a poner 50 dólares, voy a poner 150 dólares para la semana, voy a poner 150 dólares para la semana, todo semana pasó, voy a pagar, voy a pagar, voy a poner, voy a tocar, dos billones de una luna, todo semana, todo semana, 300 dólares, voy a enseñar a su papi, con gasolina, pero si, si voy a querer, para 100 dólares, voy a tocar, voy a tocar, entonces, voy a tocar, voy a tocar, todo semana, y como pasó, voy a estar arriba, continuidad, continuidad y cosas, voy a adaptar un mes, en el mercado, voy a tocar, constantemente, continuidad, voy a hablar con el brass band, el brass band, voy a tocar más, con algunas bandas, porque no sé, como me dicen, el brass band es como una banda, entonces, bueno, voy a tocar, voy a tocar, voy a tocar con el cantante, voy a tocar con el mic, voy a tocar con otras cosas, pero, voy a tocar el brass band, ahora, pondremos un mes mínimo, por cuatro vías, por tres vías, por 14 vías, por noche, por todo lo que se dice, para un precio ridículo, porque sólo tus vías comprobar qué, si da una lojas, cómo el corazón está ahí, pero, uno senta por un pot, y luego, puedes pegar otra, y p мамas, o puedes ponerse otra parte de 100, después, 10 las vías, te cobras en 3.000 dólares por un pot, de una parte por esa jornada, no te caerá, Correcto. Pero si voy a jugar, no, cada tocar me tengo una canción. No tiene que saber, ¿dónde estás en casa? Sí. No tienes que preferir de que estás en casa. Pero ahorita con un corazón más tiene música. Pero hay esta fiesta también. ¿Dónde va? No hay algo más que tocar aquí. Sí, yo no sé cómo está ahí. Cómo está ahí, pero no lo sabía. Existimos de fan clubes, ¿sabes? Sí, 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 sí. No puedo confundir. Es verdad que está funcionando. Esa funciona, es funciona. Pero vamos enseñar algo. Diez músicos que te quieren en casa. Que te quieren en casa, correcto. De otra manera, de esa manera, una familia, ¿no? Sí. Es coitado, me tengo un gurú. Sí. De esa manera, una familia, nuestra... nuestra... la mano, ¿no? Sí. Tú eres de la Andalía, tú eres de la Yagaterra, tú eres de la Tócapa Reu, pero... Correcto. Pero... Pérdida de la Afgana. Sí, sí. 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 Un placer, Ivani, un placer siempre para manejarse a nuestro palacio. Entonces, para el farándolo, tengo un papel para siempre, pero siempre hay un programa de farándolo, un Facebook page de farándolo, para engrandecer. Es un farándolo de boneiro. Entonces, me decía con mi amor, tu promotor, de mano, de reclamar en fiesta, te ponen tus cosas. Mi corazón está marcando para crecer en farándolo. También te quería un de nuestras bestias. Nos te logra, voy a dar la idea, con otras ideas, nos te logra. Nos te logra. Nos te logra. ¡Obi, obi, dañjere! Sí, buen giovanni. ¡Rein do rancha, de angu! Te odos imágenes y los que... Gracias por ver el video.